¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Aline y el día de hoy vamos a hacer como hoy esta catrina de colores pues exoticona, ¿no? Sí, pues exoticona, vamos a llamarla así. Si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y le des like al video. Muchas gracias de todo corazón por apoyarme como en este proyecto de hacer como catrinas, maquillajes de Halloween y todo. O sea, ya saben que a mí de corazón es como que lo que más me gusta, lo que más me llena. Yo sé que en esta época del año les gusta a ustedes ver este tipo de maquillajes. En Instagram les hice una encuesta que se las voy a dejar aquí, que como querían los maquillajes, así como super ultra perros o sexy si más sencillo. Pero están en 50 y 50, entonces no me dejan ni sé qué voy a hacer. ¿Verdad y bueno? Comenzaré aplicando un acuacolor en todo mi rostro. Voy a hacer como la forma de la calaverita. Yo más o menos ya tengo medida mi cara, entonces no se me hace tan complicado. Si quieren un tutorial paso a paso de cómo hago esta calaverita para que me salga más rápido, déjenmelo en comentarios. Lo siguiente que hago es pulir el acuacolor. Tomo una brocha que es como para maquillaje y lo empiezo a repartir para que se vea homogéneo y el color se vea blanco parejito, porque si no se ve blanco o parchado. De hecho ahí se ve un poco parchado, entonces tengo que hacerlo por capas para pintarlo poco a poco. También se me antojó dibujar un esternón. Después voy a pues delinear toda la calaverita con otro acuacolor que sea tono rosa. Ustedes pueden ocupar los productos si quieran. Yo les digo acuacolores porque no me gusta traer como la piel toda cremosa, pero yo empecé con labiales, con cositas así que eran más sencillas. Siempre y cuando lo sellen y obviamente con un polvo translúcido. Después voy a pintar todos los espacios negativos de rosa. No tenía ni idea de qué hacer. Yo dije pues voy a pintar una calavera, como quien sabe. Y dije bueno le vamos a dar profundidad con un tono azul, por eso agarró como morado. Pero realmente era azul, el azul con el fondo rosa me dio ese tono como moradito, pero estaba muy lindo y lo apliqué por todos lados. También me hice como una sombrita azul. Esta es una calavera, más que una catrina es una calavera, pero pues es que también se antojan estas épocas como ponerte algo más moderno. Y esto fue lo que hizo. Miren, ese tono de azul fue el que ocupé para darle como profundidad a los huesos que realmente me quedó morado. Pero si se fijan era un azul muy clarito y pues se mezcló y dio color morado. Le estoy dando la profundidad al rostro, estoy haciendo como mi naricita en tono rosa. Ahí fue cuando de plano pues dije bueno ya voy a pintarme la nariz de rosita y los labios de rosa. A mí me gusta también como marcar los labios y esta es una forma muy sencilla de hacerlo. Les digo que puse ese mismo azul en la nariz y con acuacolor creé unas líneas para hacer como los dientitos. Estoy poniendo un poco de luz. Yo creo que visualmente es muy fácil verlo y reproducirlo ya de esta forma. Al menos yo sí soy como muy visual, mi tipo de aprendizaje es como más visual creo. Visual y auditivo me gusta, pero este tipo de trabajo sí me gusta como verlos. Y ya pregunto y ya me queda más o menos grabado. Hice una especie de sombra de halo con ese tono de azul. Es precioso ese azul. Me delineé los ojos, apliqué unas pestañas postizas y dije ay bueno creo que tengo una peluca azul así que me la voy a poner. Y bueno este es el resultado final y aquí puse una luz, aquí puse unas luces para que se vea así como más petricona la cosa. Se ve muy linda. ¿Qué te parece igual? El look trae unos lentes de contacto que son como de colores así súper guau. Y este pues espero que les haya gustado. Y bueno esto ha sido todo por el día de hoy. Les mando muchos besos. ¿Qué haces tú? Gracias Iguanda. Y bueno esto ha sido todo por el día de hoy. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Vente. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos pronto. Bye. No se te olvide darle like al video si estás suscrito por favor. Por favor. ¿Cómo le das like al video? ¿Con manito arriba? Eso. Manito arriba de la Iguanda. No se te olvide darle like al video.